Gente nos encontramos aquí en la Comic Con y vamos a hacer un pequeño tour Y gente nos encontramos aquí en la Comic Con Colombia 2022 Hoy es el último día de la Comic Con y estamos disfrutándola al máximo Aquí podemos ver las estatuas increíbles de Superman y de Batman que están increíblemente geniales Y estamos en la zona artística donde hacen retratos como tipo cómic o animado Está increíble y el objetivo es encontrar figuritas para agregarlas a la colección O ver qué más podemos encontrar así que vamos a ver qué más hay Así que empecemos este increíble, increíble recorrido, este blog espectacular Gente miren por aquí podemos ver gente con sus cosplays Bastante increíbles y podemos ver allá a Marty McFly y al profesor Dr. Brown que están espectaculares Y aquí tenemos el Funko Pop de Sylvie y de Capitana Carter Sin embargo yo quiero ese de Dr. Strange Y nos encontramos aquí en la Baticueva donde venden figuras bastante increíbles Vamos a ver qué hay, podemos ver figuras McFarlane, ahí están Red Hood También tenemos Marvel Legends de Thanos y Stanley Figuras bastante, bastante geniales Vamos a ver aquí el pack de Linterna Verde Y podemos ver figuras Nesco que están increíbles Y hay otro Red Hood, están demasiado, demasiado geniales Y sigamos viendo a ver qué más nos encontramos en la increíble Comic Con Gente me encontré este padrino y este pack de Batman que está increíble Este Batman está espectacular, este Funko Pop gigante de verdad está increíble Funko Pop súper raros y súper geniales la verdad está increíble Y aquí tenemos figuras SH Figuras de Dragon Ball Bastante bonitas, miren esa maletica de Krut Está increíble Gente me encontré este puestico de Legos y está increíble Así que miremos a ver qué más hay En este puestico hay millones, millones de juguetes de la infancia Miren acá están los del Rey León Y gente yo sé que el video fue muy rápido pero literal llevamos como 3 horas aquí Y pues el tiempo ya se nos acabó así que estuvo un día genial Y nos veremos en un próximo video y les contaré qué compré Ok gente no les alcancé a grabar el final Sin embargo pudimos conseguir la figura de Homelander Y este Linterna Verde que le haremos obviamente su review a cada uno Y su unboxing a Homelander Y también me compré, no sé si se ven, unos pines de Superman Thor y la mujer maravilla La verdad fue un gran día Y bueno este fue el vlog, espero que les haya gustado Y denle like al video, suscríbanse porque se viene el unboxing de Homelander Y la review de Linterna, también la de Homelander Así que los quiero, les mando un abrazo Y nos vemos en el próximo video, en el próximo vlog o el próximo review Así que los quiero Y les mando un abrazo y adiós, chao